Ten papá, aquí venimos llegando con el Gilbertón, ya tenemos como una hermana buscándolo, pero no está A ver si lo encontramos, parece que ahí está, no sabemos ¿Quién eres tú? Yo quién sabe Me voy a poner el cubrebocas para que no nos conozcan Ahí está, oh pero está, tiene visita ¿Lo volteé? Tiene visita A ver Tiene familia ahí ¿Lo volteé? Sí, voltele Tiene familia Hay familia El peor es que si ellos no quieren salir, no quieren en los videos Dios ¿Qué le dijo? Mira preguntando por ti, ella es mi Tolkien ¿Quién? Ella ¿Pero quién? Por ti está preguntándola a ella ¿Yo quién soy? Bájate ¿No sabes quién soy yo? ¿Y a ver es que te estaba preguntando por él? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Apenas la quería conocer ¿Al Gilberton? A los dos Y le dije a ver si llega Toñi para salir allá en un YouTube Cuidado con el Gilberto Ya mandó a la verga la güera Ay, Gilberto y eso ¿Qué te ha hecho Gilberto? ¿La abuelita? ¿De qué está hecha la abuelita? Singapur, Singapur, vamos para Singapur Al Peña le gusta esa canción de la de Singapur Sí, me la sé Singapur, Singapur Deja, es que estamos en México Ah, God Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Andas de buenas? ¿Por qué? Porque todo el tiempo andas de malas Enseñale el regalo Que te trajo la güera ¿No andas de malas? No ¿No? Porque todo el tiempo andas de malas No Ella te quería A ver ven No andes enseñándola Y ya sé que le estás coqueteando al señor Cállate la boca de extranjero Ay que tienes Esas son de las que te daban raite Por algo andas enseñándola Ya sé que andas caliente con el señor No, no Mira Antonio Dice este muchacho Que le mande saludos Yo no soy trajero No me la sacas No me la sacas ¿Y qué tiene que ser trajero Gilberto? ¿Cómo? No trae nuevo aparato ¿verdad? No Sácalo Moconételo Mira Te vas a picar un ojo con la cruz esa A esta Sácalo Moconételo Ah no No tienen batería yo creo Sí Aquí están Sácalo pues A ver Deja prender el foco Moconételo 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 ¿Qué nos vas a enseñar el regalo? Dime No 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 En uno está uno y en otro está el otro A ver si tiene batería no tiene batería ya No me chilla ¿Me escucha? No pues si oigo sin batería ya No No te voy a escuchar ¿Se dice un árbol? ¿Qué? No No Pues la ching No desde muy de mañana me levanté y hago todo el negocio ¿Qué dice la niña? ¿Qué horas te lavas el culo? A las 5 de la mañana No creo ¿Le cree? No Mira Se levanta como a las 10 de la mañana Estás pendejo toda la verga Gilberto ¿Cuándo vas a Aguascalientes? No Ya fuimos ¿Cuándo? Ya tiene rato Ah si ya tiene rato Pero todavía no era tan fanática Ah Pues eso es como un año Ajá En diciembre Seis meses por ahí Fíjate que Que Preguntando a ella por ti No le dije Estoy Anda para allá Para allá Dijo Dijo tiene 9 días que no viene Oiga pues todo el tiempo vengo y nunca está Si yo ayer también vine y no está Se la navega Se la navega De novio Por Gilberto tiene muchos novios Si Ah mentira El novio del lunes El novio del martes El novio del miércoles El novio del jueves El del viernes El del sábado Y el del domingo Y yo soy su amante Mucha risa le dio Mucha risa ¿Se va a dar de qué? ¿Se va a dar de qué? Tres montones de verga Uno está hecho de la verga Yo estoy hecha Yo estoy hecha Tu papá le mete la verga en la panoza a tu madre No le fija No le decimos de media de la fe No está de la fe Y ahí sale Y ahí sale No le decimos de la fe Ah muchacha si la fe Es más lépera que tú La gente que mira tus videos Hay unos muy persinado ¡Ay, qué gente personal! Luego me dice... ¡Vente, hija! ¿Qué te dijo? ¡Mándame a la verga! ¡Mándame a la verga! ¡Y dice, ponte a bailar! ¡Ay, no! Ese chupre no sirve. Está pelado, se cayó. Dice una señora. Oigan, quiero un gato de la Gilberta. Véndelos. Gilberto no regala los gatos. ¡Ay, no! Gilberto, ya nos vamos. Ahí le dices que me manda los saludos. Sí, te voy a mandar saludos. Ahí está, ahí está en vivo. ¡Ah, pues manda los saludos ahí en vivo, Gilberto! ¡Por hermano, por hermano! Sí. Hola, si no te digas. Fue un gusto verte conocido, persona. Muchas gracias. Oigan, Gilberto. Le andaba coqueteando a usted, por eso. Por eso andaba que me enseñan. ¿Qué te enseñaron? ¡No, no! ¿Qué, qué, qué? ¿Este le andaba coqueteando? Sí. ¿Aquí no te gustan los traileros, Mateo, no, Gilberto? No, vas a ver. Perdona. Pero yo no soy trailero, eh. Yo soy Juve. Está bien. ¿Pero qué le hacen así? Es que, Gilberto. Mira, acá están los papelitos. A ver. Yo lo comé con Gilberto, oiga, y yo sé que le andaba coqueteando. No, no, a ver. Taleta está muy chiquita. Mira, a ver. Tú léaselo. A ver, ¿cómo dice? Mucho chiquita. Para darte el saludo. Dice, me puedo mandar un saludo para Natalia de Tacubaya, Jalisco. Siempre miro sus videos. Y para mis hijas, Ángela y Victoria. Y para sus hijas, Ángela y Victoria. y mandamos a la verga y váyanse mucho a la verga para los traileros también diles que se vayan a la verga un saludo de parte de la famosa quilbertona para todos los traileros que no valen verga quilberto tenía un novio que se llamaba tu novio el trailero como llamaba? no 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 y se la chupaste? si desde San Quintín hasta Hermosillo todo el camino si saludos dice para Carlos para Carlos no se que hay que estar a los lados hay que estar a los lados ay te dejo el muchacho para Carlos Palacio de León Guanajuato este muchacho te regalo esto por eso esta enojado un saludo de parte de la famosa quilbertona para Carlos Palacio de León Guanajuato de León Guanajuato ya le entregue las cachuchas al Toño muchas gracias bueno nos vemos andale pues muchas gracias esta bien muchas gracias y 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 estas son las nalgas del pueblo y 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